En lo más profundo de Alabama, a principios de los años 90 del siglo pasado, la pequeña ciudad de Wakefield floreció. Él era uno de esos lugares acogedores donde el tiempo parece lento, pero cada día está lleno de momentos maravillosos. La amigable familia Mathewson vivía aquí, cuyos días estaban llenos de acogedoras reuniones en el porche y sonrisas sinceras de los vecinos. La vida en Wakefield fluyó suave y naturalmente. Pero un día, en pleno verano, todo cambió. Residentes del pueblo nos sorprendieron los rumores sobre la fuga de un misterioso lobo. De un circo ambulante. Este lobo, cuyo nombre era Sam, fue una vista increíble en los espectáculos, que atrajo a multitudes de espectadores. Los residentes decían que sus ojos eran como las estrellas del cielo nocturno, brillaba con una luz misteriosa, atrayendo los corazones de la audiencia. En la noche de la fuga todo gira en torno al circo. Estaba sumergido en el silencio, y solo la luna iluminaba la tierra con su pálida luz. También había dentro del circo. En silencio, y el lobo sintió que esta era su oportunidad desastre de las cadenas de la prisión. Se revolvió en su jaula, escuchó atentamente cada susurro y esperó. Y así, dijeron más tarde los residentes de Wakefield. Viviendo al lado del circo visitante, en un momento, el lobo, como si oyera un llamado desconocido, empezó a aullar, y su aullido me desgarró el alma. No se sabe con certeza gracias a lo cual el lobo pudo salir de la jaula. Tal vez la persona encargada de la comida de los animales es débil cerré la puerta del frío y estrecho calabozo de los lobos, o tal vez la propia naturaleza ayudó a uno de los suyos hijos. Sin embargo, por la mañana, cuando el hombre del cuenco la carne llegó a la jaula, el lobo ya no estaba en ella. Y así, por la mañana, por las calles de la ciudad. La noticia se difundió. Lobo, el lobo se ha escapado del circo. Esas palabras se esparcen más rápido que el fuego sobre pasto seco. Los residentes se sacudieron sueños, se levantaron de la cama, sintiéndose sorprendidos y ansiedad al mismo tiempo. Todos alrededor estaban discutiendo cómo logró exactamente el lobo liberarse, dónde fue. Podrían dirigirse y estarían a salvo en sus propios hogares. Afortunadamente, entre aquellos que quien se enteró de esta noticia fue la familia Matheusson. Jim y Alison Matheusson y su hija Sara, siempre trataron a los animales con respeto y amaba las aventuras. Nunca les gustó la idea. Mantener animales en cautiverio, para que el lobo escape. San despertó su simpatía y deseo de ayudar a esto. Criatura valiente. El lobo mismo no tenía idea qué suerte tuvo de escapar en el mismo pueblo donde vivió esta familia. Un poco más tarde, los Matheusson íbamos a terminar nuestra rutina diaria e irnos. A descansar, pero afuera de la ventana escuchando un algo extraño sonidos crujientes. Alison siempre estuvo atenta a tales sonidos, e inmediatamente le preguntó a Jim qué crujido tan inusual se escuchó fuera de la ventana. Era se decidió comprobar qué estaba pasando allí. Cuando ellos al abrir la puerta vieron un lobo parado enfrente. A ellos. Sus ojos pidieron ayuda y una mirada rápida expresó una mezcla de fatiga y ansiedad. Lana gris estaba cubierta de manchas de tierra, la respiración era pesada. De la ansiedad. La familia quedó impactada y al mismo tiempo emocionada por este encuentro inesperado. Inmediatamente se dio cuenta de que el lobo necesitaba ayuda. Y al instante decidió acogerlo y, a pesar de todos los riesgos, protéjase contra posibles peligros. Alison y Jim se acercaron lentamente, como sin miedo de asustarlo. Le dio a Sam comida y agua. Revelando tu bondadoso corazón. A pesar de todos los miedos, el lobo se acercó lentamente, aceptándolos. Ayuda. Los Matthäuson dejaron al lobo para vivir en su granero donde le montaron un refugio temporal. Colocaron paja para dormir y les proporcionaron agua y comida. Al principio a Sam le resultó difícil confiar en su amable familia, porque estaba acostumbrado a la crueldad de la gente por su pasado circense. Sin embargo, gradualmente comenzó a relajarse en su presencia. Sus ojos confusos examinaron el nuevo entorno, y comenzaron a comprender que este lugar y la gente puede ser su salvación. Los Matthäuson le trajeron comida y medicinas. Lo cuidó constantemente, y finalmente comenzó a aceptar sus cuidados. Pasó el tiempo y el lobo poco a poco comenzó a mostrar su latitud. Un día incluso dejó que lo acariciaran ligeramente. Él en la cabeza y la espalda. Los días se convirtieron en semanas. Y semanas en meses. La familia cuidó a Sam, ayudándolo a recuperarse después de muchos años en cautiverio. Después de una larga estancia en un acogedor y cálido granero, Sam el lobo poco a poco recobró el sentido bajo el amoroso cuidado de la familia Matthäuson. La otra vez comenzó a mostrar signos de sus instintos salvajes, sus ojos brillaban de libertad y sed aventuras. Sam empezó a mirar a su alrededor con más frecuencia. Lado del denso bosque, como si recordara a uno mismo tu verdadero hogar salvaje. Familia Matthäuson su amor y perspicacia inherentes se convirtieron en sentimiento que es hora de dejar ir al lobo de regreso al bosque, a su casa. Entonces vino el día de su regreso. La familia lo pasó por la noche. Bajo los cálidos rayos del sol poniente. Sam caminó con confianza y orgullo, mirando hacia atrás con gratitud, y los Matthäuson lo saludaron con una sonrisa. Sam desapareció lentamente entre el peso follaje y los relucientes rayos del atardecer, y su figura gris pareció volverse indistinguible en la naturaleza circundante. En ese ya que su camino iba dirigido hacia donde era una vez robado por la gente. Ahora era libre y fuerte. Los Matthäuson despidieron al lobo con una larga y triste mirada, sin embargo, estaban felices de que el lobo finalmente puede regresar a su entorno natal. Pareció se despedirían para siempre, pero el próximo invierno sucedió algo que nadie esperaba. Bajo el cielo otra tarde fría, el lobo Sam inesperadamente reapareció cerca de la casa de la familia Matthäuson. Su pelaje gris brillaba sobre el fondo de una manta blanca como la nieve, y los ojos brillaron con un fuego brillante. Familia asombrada y con alegría abrió la puerta para dejarlo entrar. El lobo cruzó el umbral, sosteniendo su presa, un conejo grande. Se acercó a la familia ofreciéndoles su regalo en señal de agradecimiento por su amor y cuidado. Sus ojos expresaron gratitud y confianza, y parecía invitarlos a compartir su regalo navideño. Gente con sorpresa aceptó al conejo, dándose cuenta de que para el lobo era una forma de mostrar tu gratitud y devoción. Sus corazones se llenaron de calidez por este gesto. Este el regreso se convirtió en un símbolo para los Matthäuson de que las conexiones entre las personas y la vida silvestre pueden estar llenas de reciprocidad y respeto. Ellos entendieron, que Sam no se olvida de sus salvadores, y quiere compartir tu botón con ellos. Este gesto se convirtió en un momento importante en su historia común. Fue en vivo un ejemplo de cómo los humanos y la vida silvestre pueden convivir en armonía y respeto mutuo. Los regresos invernales del lobo se han vuelto verdaderamente momentos mágicos son con calidez. Recordado toda mi vida. Queridos espectadores, si te gusta este video dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Adiós.